Azteca América más cerca de ti Enlace nhcps.com barra azteca Porque esta información es extremadamente importante Muchísimas gracias Daisy Primero que nada, ¿qué hay que hacer cuando encontramos a una persona en el piso? Sí, el primer paso si nosotros vemos a alguien que está en el piso Es preguntarle si están bien Entonces en el pecho podemos hacer así Y si la persona no contesta, entonces queremos mover al segundo paso Nosotros vamos a preguntar, ¿está bien? ¿está bien? No contesta el segundo paso El segundo paso es marcar 911 O sea, podemos usar nuestro teléfono celular y vamos a marcar 911 El tercer paso es encontrar el estorno en el pecho Entonces lo podemos encontrar si ponemos una mano directamente aquí abajo al centro Directamente en el centro arriba del estorno es donde vamos a presionar Vamos a poner las dos manos directamente aquí arriba Y vamos a presionar hasta abajo lo más fuerte que nosotros podamos Hasta abajo No toque al paciente analizando el ritmo cardíaco Descarga recomendada Muchísimas gracias Daisy Zamora Esta información es extremadamente importante Pero quiero recalcar a la comunidad hispana de que se certificen de forma gratuita Aquí está el link o lo que es la información NHCPS.com barra Azteca Certifíquese en línea gratuitamente por internet NHCPS.com barra Azteca Porque esta información pudiera significar la diferencia entre la vida y la muerte De mi parte me despido Ruth Díaz Para Azteca, Wisconsin 38